Las corcholatas, pero de ninguna manera es tratar de forma despectiva, porque yo no voy a decir esta es mi corcholata favorita, porque no es así. Sí, respeto mucho a mis compañeros, a mis compañeras, y quien va a decidir va a ser el pueblo. Este es un cambio, ya no hay tapados, no hay dedazo, el presidente no nombra a su sucesor va a ser el pueblo y pues cada partido tiene su procedimiento y en el caso de Morena hay un procedimiento que son encuestas que ya se han aplicado, bueno, ahora para decidir las gobernaturas, también cuando me tocó en el 12.